¿Qué es la Secretaría de Planeación y Hacienda? ¿Cuántas mesas se están trabajando y qué temas? Esos representantes que liderarán y que representarán cada uno de estos sectores de inversión. ¿Qué pasas a seguir luego que termine esta jornada, secretario? Una vez terminada la jornada, cerraremos con las actas en cada uno de los salones y mesas que se están desarrollando y de allí priorizaremos, a través de nuestra matriz de presupuesto 2025, cuáles son los proyectos que deberán llevar el mayor presupuesto de inversión, de acuerdo a unas características, siendo consecuentes con las metas de nuestro plan de desarrollo, pero sobre todo recordando y entendiendo que la base de esta participación ciudadana que se da el día de hoy es el plan de desarrollo municipal 2024-2027, donde ya se definieron las necesidades en esta agenda que se desarrolló durante más de cuatro meses y donde las personas de todo nuestro municipio, zona urbana y zona rural, nos dijeron en qué estaba fallando nuestro municipio y a dónde deberíamos apuntarle. En ese sentido, con esa base de necesidades, nosotros establecimos las inversiones para cada uno de los años 2024, 2025, 2026 y 2027, pero a día de hoy el ejercicio es poder definir cuáles de estas afectan mayormente a nuestras comunidades y a cuáles les vamos a apuntar como bandera de nuestra siguiente vigencia 2025. Secretario, ¿cuánto estaría aforado el presupuesto para el año 2025? Sí, nosotros tenemos unos recursos correspondientes a ingreso corriente de libre destinación por cerca de 7.600 millones de pesos, con los que buscamos generar todas las inversiones y generar ese impacto importante en nuestro territorio. Sin embargo, recordarles también que la mayor fuente de recursos o el recurso que mayormente se prioriza y que es el que genera este impacto de obras de gran alcance en la fuente del Sistema General de Regalías, que no hace parte naturalmente de los recursos propios de la administración municipal. ¿La comunidad sí asistió a estas mesas? Hemos tenido una participación que será análisis de nosotros como convocantes y en ese sentido quiero manifestar que quizá el desarrollar la actividad un día lunes puede limitar un poco esta participación. Sin embargo, se ha hecho la convocatoria, se han invitado a esos líderes y representantes de las comunidades y se ha extendido a todos los diferentes sectores, pero esos son espacios donde nosotros nos vamos mejorando. Hay lecciones aprendidas que llevaremos a cabo como administración, donde al final lo que nos interesa es garantizar la transparencia en estos procesos y la participación ciudadana. De ello, que nosotros tengamos en la mesa principal a nuestro personero municipal, que el alcalde haya liderado y lleve avante este ejercicio participativo, que hayamos hecho hoy la posesión de los integrantes de este nuevo comité de presupuesto participativo y que se haya destinado toda una jornada para poder escuchar la voz de las diferentes comunidades y sectores.